¿Qué hotel? Que en esta vida para llegar hay que sufrir Y también hay que olvidarse de la codicia de los demás Y aquellos que niegan a la humanidad Y con su envidia y su hipocresía quieren llegar Yo sé que en esta vida para llegar hay que sufrir Y también hay que olvidarse de la codicia de los demás Y aquellos que niegan a la humanidad Y con su envidia y su hipocresía quieren llegar Yo seguiré siempre pa'lante Sin importarme lo que digan los demás Y trataré de echar para adelante Porque encima digamos todos hay que triunfar Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Yo seguiré siempre adelante Yo seguiré y no hay quien me aguante Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Yo vengo de un pueblito muy lejano Yo vengo abriendo caminos porque ese es mi destino Para adelante siempre pa'lante Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Para llegar a triunfar en esta vida Hay que olvidarse de la codicia de los demás Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Abriendo nuevos caminos Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Todo aquello que niegan a la humanidad A la cima con la envidia y la hipocresía Nunca llegarán Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Que con las siete potencias aquí vengo yo Yo vengo abriendo caminos con el sonido de un tambor Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Abriendo nuevos caminos Con el brazo fuerte y el rompa Camagüey Yo vengo echando pa'lante Pa' que conmigo no se va a poder Para adelante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Aunque ellos dejen la envidia Aunque ellos dejen la envidia No dejen ya el pa'lante Yo vengo abriendo caminos Y no hay quien me aguante Pa'lante siempre pa'lante Abriendo nuevos caminos Abriendo nuevos caminos Cubesones Pero no hay quien me aguante Abriendo nuevos caminos Bás learner Hecho Aince Gracias.